Pero no va a haber planteo económico creativo si la dependencia que buscan es el sistema de subvención estatal sin industrialización. Pero es que hoy la palabra industrialización no designa lo mismo que hace 30 o 40 años. Y la tradición de desarrollistas se quedó pegado a aquello. No designa lo mismo si el planteo lo vas a hacer como mecanicismos autómatas que reemplacen la mano de obra laboral. Pero si lo aplicás a... Aparte hay que también hacer todo tratando de evitar de destruir el medio ambiente que lo destroza. Por eso te digo. Esa agenda es nueva. Eso hace 40 años no estaba. Claro. Son un desastre. Uno de los quilombos con el fracking es ese. Sí, sí, claramente. Van a mirar todos los... Lo que les pasó... Van a mirar todos los terremotos. ¿Vos viste lo que les pasó a Ecuador con Chevron? Sí, sí, sí. Terminaron perdiendo. Se ayudó a Inchelabé. Inchelabé, Inchelabé. Bien, bien. Bien, bien, bien. Aquí haces todo lo que pasa. A mí también es Inchelabé. Hoy me penigen.